Bienvenidos amigos a un nuevo video del canal, en este caso les traemos una entrevista, dialogamos mano a mano con Onur, coach de Estral Esports en Valorant, equipo que ha ganado 6 torneos en los últimos meses y se ha convertido en el referente de Latinoamérica. Sin embargo Onur, Rodrigo Dalmagro, ha pasado como jugador de CS, de Smite y también fue coach de Furious Gaming en la Liga Latinoamérica de League of Legends, así que es una palabra autorizada para hablar no solo de estos juegos sino de la escena de deportes electrónicos a nivel nacional y regional. Obviamente hablamos mucho de CS, de Valorant y obviamente también de su paso por Furious Gaming y su salida antes de la caída del equipo en promoción relegación. Si les gusta este tipo de contenido y todo lo que estamos subiendo al canal, les pedimos que se suscriban, que nos dejen su like y que además activen la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video nuevo. Ahora sí nos metemos en la entrevista con Onur. ¿Cómo llegás a Valorant y esta posibilidad de ser coach? Bueno, la verdad que el último split de Furious había sido muy malo en la apertura de este año. Y estaba en México, sabía que no quería continuar por temas de pandemia, no hubo vacaciones entre split y split, para quien no lo sabe, y no estaba en mis planes originales. Entonces dije, ok, voy a volver a Chile, que es el país donde vivo. Y tenía que encontrar, o sea, estaba entre dos alternativas. Una que darme como un semestre sabático hasta el 2021 y volver a reevaluar mi carrera dentro de LOL. Y la otra era arrancar algo nuevo, como era el Valorant. Justo si hubiera particularidad, que el equipo en el que estoy ya nos conocíamos desde antes, porque yo con Snowboard había jugado a Smite durante muchos años. Y Pule y Sad, que son dos compañeros también que tenemos en el equipo, habían jugado Paladins, que era como el otro juego en simultáneo de Hi-Rest. Entonces nos encontrábamos en los viajes latinoamericanos que hacíamos, porque coincidían los dos torneos. Y creo que se alineó un poco todo, como para decir, pruebo con algo nuevo. Siempre fui muy abierto a la idea de probar nuevos juegos. Para mí, uno es entrenador y los juegos son herramientas. Al menos así lo considero yo. No me considero que esté como encasillado en un solo eSports, sino que uso muchos conocimientos de otros juegos. Y los extrapolo a juegos nuevos, donde aprendo las nuevas reglas y puedo aportar desde mi lugar. No fue rápido, porque si uno se pone a pensar, cuando yo empecé a jugar contra Estrella, a ver si año 2002-2003, que jugué hasta el 2009. Smite lo jugué por cuatro años, League of Legends lo coaché por cuatro años. No se puede hacer de un día para el otro. Cualquier fórmula mágica de seis meses para convertirte en coach de uno o cuatro juegos está totalmente destinada al fracaso. Uno debe aprender cosas en el camino y dedicarle tiempo, tanto como jugador como entrenador. Pero sí, hay conocimientos que uno va aprendiendo durante su carrera. No solamente en los eSports, creo que en cualquier disciplina. Los conocimientos que uno aprende los puede reutilizar para aprender cosas posteriores. De hecho, creo que cuanto más fácil es aprender nuevas cosas, cuando uno las puede conectar con cosas que ha aprendido en el pasado, que están relacionadas. Así que creo que es una ventaja que yo tengo como entrenador, un poco por la edad, un poco por la trayectoria que he tenido. Y por haber estado en ambos lados, tanto entrenador como jugador, quizá pueda entender ciertos conceptos de los juegos de manera un poco más natural. Bueno, este equipo, de alguna forma, cuando el Valorant todavía no recibía el nombre de Valorant, se llamaba Project A. Creo que en diciembre del año pasado, ya venían jugando contra Strike para Coliseo Drowned. En ese momento ya tenían la idea de pasarse a un FPS nuevo. La idea de que Rayo esté detrás del juego lo seducía. Y empezaron a jugar en Norteamérica con 120 o 150 de ping como para aprender las dinámicas del juego. Jugar en stack de ranque. Y en ese momento yo todavía venía entrenando LOL, obviamente. Veníamos hablando sobre el futuro del juego, etc. La idea quizás era algo juntos a futuro. Y lo que hicieron los chicos fue empezar a jugar contra Strike con un roster muy parecido al que tienen actualmente, por lo menos en la base. Como no tenían background en FPS, intentaron como con el contra Strike achicar un poco la brecha que tenían comparado a otros jugadores. Y lo lograron en gran parte. Fue una buena idea. Apenas abrieron en junio el server de Latinoamérica, se pusieron a jugar todos juntos. Empezaron a competir en los primeros torneos comunitarios, los cuales les fue bien. El único torneo, creo que perdieron un solo torneo hasta la fecha con el roster anterior. Y bueno, cuando llegué yo vi que a los chicos les faltaba staff porque eran solamente ellos intentando mejorar con sus propios medios. Así que tenían la idea de buscar un entrenador. Había dos o tres nombres que les interesaban. Obviamente yo tenía la oferta de los chicos y no sabía qué hacer con el LOL, tenía que despiderme. Y me pareció que podía aportar. A mí siempre aprender cosas nuevas, como dije antes, me gustaba. Y le pude dar toda la estructura a los chicos. Quiero decir, era muy bueno individualmente. Muy bueno entendiendo sus conceptos de juego. Pero es diferente tener un staff que pueda ver todas las demos internacionales, todas las demos de los rivales a nivel local. Y armen, no sé, las defaults, armen los setups, armen los retakes, los posplas, etc. Es como que los organicé, por así decirlo. En este momento creo que no podría jugar. No porque piense que no tengo los reflejos o las capacidades para hacerlo. Creo que un jugador depende más de su motivación que de cualquier otra barrera natural que le puedan imponer. Creo que el LOL está un poco enfermo en ese sentido. Que un chico de 24 años hoy es considerado viejo dentro de un eSport y es una locura lo que se vive. En contra de Strike es mucho más flexible. Hay jugadores de más de 30 años que están debutando en Badrán, firmando contratos, etc. Entonces creo que hay que un poco desvirificar esa idea que le da un impedimento. Sin embargo, haberlo hecho tanto tiempo durante mi vida, creo que la motivación de estar 12 horas por día con el juego ha mermado un poco. En el momento que lo hacía, yo no llevo a vidas balanceadas. Sí, quizá iba al gimnasio, sí, quizá tenía como una distensión. Pero hoy vivo con mi pareja, tengo otras obligaciones. Y cuando terminamos de entrenar con el equipo, que son unas 8 o 9 y un par de horas más que yo le agrego por día para darle un plus. El resto del tiempo se lo quiero dedicar a mi pareja, a mi casa, a tener una vida un poco más. Entonces, de alguna forma, es el fin de mi etapa como jugador esa. En el 2015 creo que fue un avance muy grande que Riot haya creado su propia base operativa en nuestra región. Y hasta el día de hoy continúa ahora en México, primero en Chile. Y ahora parece que con el Badrán también la van a apoyar de una forma similar. No quizá el año que viene, quizá más adelante, pero tienen la intención de regionalizar el Badrán. Y creo que eso ayuda porque Riot subió la barrera en lo que venía hasta el momento. Por ejemplo, los torneos se tenían que jugar en LAN, cumplir ciertos estándares. Las contrataciones también tenían que cumplir ciertos estándares. Como que le subieron la vara a las organizaciones, dándoles recursos, quitándoselo con el tiempo, pero le han subido la vara a las organizaciones. Lo que ha pasado en otro juego, lamentablemente, es que sistemas tan abiertos generaban mucha volatilidad porque a veces la infraestructura en nuestra región no permitía que los equipos crezcan sin una ayuda artificial de un publisher, etc. El apoyo de las marcas es volátil porque depende también de los estados económicos. Fijate lo que está pasando hoy por hoy con la coyuntura argentina. No solamente a los eSports, sino a cualquier empresa. Y los equipos de eSports no dejan de ser empresas. Y es muy difícil crecer, hacer contrataciones o hacer las cosas bien con la coyuntura actual en Argentina. Entonces, es incierto el futuro o el presente, por así decirlo. ¿Cómo viviste ese tiempo en Furious? ¿Por qué se llega a esta situación de caer en la promoción-relegación? Bueno, que se jugará, si Dios quiere, el año que viene, ¿no? Sí, bueno, generalmente las historias tienen un comienzo. Si tuviese como que definir cuál fue, o sea, tengo que remontarme a la forma en la cual yo ingresé a Furious. Que Furious estaba como en promo-relegación. Yo ingresé en la clausura del año anterior. Y un equipo en promo-relegación con el mercado de pases a mitad de año es muy limitado lo que puede hacer en ese sentido. Obviamente hay jugadores que no quieren venir. Algunos por restricción presupuestaria, otros por el momento deportivo del equipo. Y hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Sacamos a Furious de promo-relegación. Casi nos metemos como en los primeros puestos de la liga. Al final nos terminó yendo mal en play-off. Y ahí terminó. Esa base deportiva que teníamos decide irse de Furious, José, Yao, Alon, etc. Mi contrato para Furious todavía tenía como un año de posterioridad. Había recibido ofertas de otros equipos en ese momento. Pero mi palabra estaba con Furious. Podría haber especulado diciendo que equipo con roster y con presupuestos más fuertes quizá me quieren. Puedo llegar a pedir que me liberen. Pero no lo hice en ese momento. Decidí quedarme sin saber cómo iba a ser el futuro. En ese momento anuncian la migración a México en septiembre del año anterior. Y para mí fue difícil porque mi vida ya estaba como erradicada en Chile ya en ese momento. Pensé en no ir. De hecho dije que no iba a ir. Al final pude mudarme algunos meses con mi pareja en periodo de vacaciones porque yo estudiaba acá en Chile. Y lo que pasó fue que en ese periodo la migración, hacerla de septiembre a diciembre, que coincide con el mercado de pases de dicho año. Había muchas cuestiones operativas que había que zanjar. Cómo crear una empresa en México. Cómo mover las familias de las personas que montarían la base operativa. Alquilar una gaming house bajo una personería jurídica. Encargarse de las visas. Todo era un sinfín de cuestiones. Qué pasaría con los sponsors. Furious no operaba con sponsors en México. Operaba con sponsors en Chile. Entonces, cómo se mantenían los acuerdos comerciales. En orden de prioridades, armar la base deportiva. O qué roster iba a jugar. O cómo iba a estar conformado el staff. O cómo iban a hacer el proceso de entrevistas. Tryouts, etcétera. Queda supeditada a un montón de cuestiones macro que son más importantes. No digo que no se intentó. Digo que a veces los esfuerzos estaban como divididos por los recursos que tenía Furious en ese momento. Una vez que el 15 de enero tenemos la gaming house funcionando, etcétera. En la medida que nosotros íbamos avanzando en esas cosas, hacíamos las contrataciones por WhatsApp. De alguna forma. A distancia. Uno no podía, por ejemplo, agarrar jugadores. No podíamos probar un equipo. Porque algunos jugadores que nos interesaban eran de las. Otros eran de Norteamérica. De México. Entonces, estaba totalmente dividida la cuestión geográfica también. Armamos lo que pudimos con lo que tuvimos. Al final terminó un equipo que no tenía cohesión. No quiere decir que alguna de las partes no funcionaba. Si no, no funcionaba en su conjunto. Y no solamente jugadores. No funcionaba el equipo de trabajo que habíamos armado. El formato era muy corto. Nosotros prácticamente estuvimos eliminados en 30 días del torneo. Si te ponés a pensar. Porque el torneo tiene 14 fechas. La primera parte. Se juegan dos fechas por semana. A la octava fecha estábamos matemáticamente fuera del torneo. Esa presión hizo como un círculo negativo. En el cual estábamos obligados a ganar mejores de uno. Y no se estaban ganando. Entonces, el ambiente cada vez era peor. Los jugadores cada vez estaban más desmotivados, etc. Y el final fue inevitable. De hecho, el torneo empezó el 15 de febrero. El 12 de abril estábamos como fuera de competencia. Ya nosotros. Siempre fui muy crítico del formato. No porque pienso que beneficia a los peores equipos. Sino que pienso que perjudica a los mejores equipos. La gente por ahí cuando me dice. Ok, oi Nur quiere cambiar el formato. En realidad creo que con un formato más largo quizás. Los resultados iban a ser diferentes. Si nosotros hubiésemos sido el peor equipo de campeonato. No hubiese sido peor todavía en un formato más largo. Porque la varianza se achica, por así decirlo. Pero dentro de LOL fue mi peor experiencia como entrenador. No por los resultados. Sino porque se hicieron malas cosas. Y bueno, no es casualidad. Yo prácticamente desde abril sabía que necesitaba un cambio de aire. Quizás desde antes de abril. Y no es casualidad que... De hecho, bueno, lo he mencionado. Un poco jugando, un poco no. Que me iba a tomar como un break. Si los resultados del torneo no iban. Como que me iba a retirar. Lo que dije en su momento. Y bueno, fui consecuente con lo que dije en su momento. Es más polémico con política que con otro tipo de cuestiones. De hecho, si contabilizabas mis polémicas dentro de los eSports. En el último semestre, por ejemplo. Se encontrarán que he bajado mucho el nivel de polémica. Pero bueno. En mis inicios como entrenador. También como jugador. Siempre me gustó como generar polémica. Me parecía divertido. A veces es un hilo demasiado delgado. Y por momentos como que me pasaba de la raya. Creo que me ha restado. De hecho, hay un equipo importante. Hace mucho que me dijo ProPrivado. Que me querían contratar. Y no me podían contratar por un tema de imagen. En mi opinión. Un poco extremista. Por así decirlo. Pero es más por la imagen que me he generado en un principio. Que por mi imagen actual como entrenador. Creo yo. Y creo que no me ha sumado. A ver. Mucha gente piensa como que a veces llego a determinados lugares. Equipos. Lo que fuera. Porque se me abren puertas por la visibilidad que me da Twitter en particular. O las redes sociales. Y la verdad que no. Al menos la forma en la cual le genera más temor. A veces a los equipos y a los sponsors y a los publishers. Que a otra cosa. Incluso hay algunos jugadores que cuando me conocen en la intimidad. Y la forma que trabajo. Me dicen como que la imagen que tenían de mí era diferente. Y bueno. Los que ya me conocen desde siempre. Me entienden. Y se caen de risa. Por así decirlo. Pero no me ha beneficiado. Al contrario. Diría yo. La etapa de el counter fue muy linda. Tenía una particularidad. Por ejemplo. Hoy los mejores jugadores de la región. Vos ponés en YouTube. Looken. Ponés Mejern. Ponés el jugador que se te ocurra. Y encontrás videos. Jugando contra Astrali. Etcétera. Quiero decir. Y también se ha pasado con el fenómeno. En cualquier deporte. Hoy. Acceder a la información. Por parte de todos. De los fans. Etcétera. Es mucho más. Es mucho más accesible. Por el modo en el cual ha evolucionado la información. En cambio. Cuando nosotros jugábamos contra Strike. Todavía no se vivía este mundo. Hiper globalizado. En el cual. La información abundaba. Por ejemplo. Vos querías. Generalmente. Te decían. Hay un jugador en Buenos Aires. Que yo lo vi. Estaba mucho más alimentado. El boca a boca. Y la única forma de encontrarse. Era ese día. En un torneo nacional. Que era una. Dos. Tres veces al año. No más que eso. Y. La gente. Alimentaba el mito. De las jugadas. De los jugadores. De los equipos. Etcétera. Entonces. Había una mística. Al momento. Al momento de enfrentarse. Que hoy. Hoy. Por hoy. Se perdió un poquito. Que es lógico. Que se pierda. Hemos ganado en muchos otros aspectos. Y es un poco. Me pone nostálgico. Porque. Porque se perdió. Pero como digo. Ha habido conquistas. En otros. En otros aspectos. Por ejemplo. A Beto. No estuvo nunca a jugar. Contra el mejor equipo. De Counter Strike. Y nosotros hemos visto. A Luque. En Contra. Contra Australia. Por ejemplo. Así que. Tiene beneficios. Me meto en CSGO. Y hablaba. Lo nombrabas recién. Luque. Meyer. ¿Cómo es el talento argentino? En CS. Lo veo dividido. Definitivamente. Creo que los cinco mejores. Que siempre. Los mejores. Cinco jugadores. De Counter Strike. Antes era muy normal. A ver. El talento atraía talento. Si yo estaba dentro. De los cinco mejores jugadores. De Argentina. Iba a decir. Ok. Vení Beto. Vení tal. Vení tal. Vení. Tipo. Vamos a juntarnos. Vamos a armar el mejor equipo posible. Porque siempre. La idea era ganarle el mejor equipo del mundo. Y para eso. Vos querías estar con las mejores. Con las personas que tenían como. El mejor talento. Porque aumentaba tus chances. Lógicamente. En el Counter Strike. En el fenómeno que. Al menos como yo lo veo afuera. Es que. Nunca se juntó el mejor talento. De la región. Diferentes equipos. Tenían. A los mejores jugadores. Divididos. Y no agarraban los cinco mejores jugadores. Y decían. Ok. Armemos este equipo. Y. No solamente con los mejores. Con los cinco jugadores que más pegan. Con los cinco mejores jugadores. ¿No? De la región. Y eso me pone un poco triste. Porque pienso que hasta el día. Hasta el día de hoy. Sucede. Sin nombrar. Ningún equipo. Sino que se junten los cinco. En el equipo que coincida. En la organización que tenga. Como los recursos. Para mantenerlo. Para catapultarlo. Etcétera. Creo que hay jugadores. Que tienen la idea. La idea. La idea de hacerlo. Pero. Desconozco el motivo. Por el cual. No lo han hecho. Pero creo que hay como. Diferente. Talento dividido. Y no se está aprovechando bien. Digamos. Si yo fuese el mejor jugador de contestar de Argentina. Definitivamente. Quisiera estar en un equipo con el segundo, tercero, cuarto y quinto. No me importa en qué hora. Incluso estaría dispuesto a cobrar menos. Pero. Si quisiera estar en Norteamérica con los cinco mejores jugadores de Argentina. O Argentina y Brasil. No sé. Hoy por hoy los equipos son mixtos. Pero. Sí. No veo. El motivo por el motivo por el cual no se juntaron los cinco mejores jugadores y se fueron a vivir a Norteamérica. Como lo hizo Foller en su momento con los mejores jugadores de Brasil. Y lo han hecho después otro equipo brasileño. Etcétera. De hecho. De hecho. Como está la competencia norteamericana en este momento. Que muchos miraron a El Badrón. Y los que no miraron a El Badrón miraron a Europa. Creo que es un buen momento todavía. Como para que alguien diga. Ok. No miremos tanto a Brasil. No miremos a Argentina. Juntémonos nosotros cinco. Con esta org. Con la org que apoya este proyecto. Y vamos para allá.